¡Hello! Hoy traigo la exclusiva de un descuento para la camiseta del momento, el pullover del momento que está de moda, que todo el mundo quiera tener, Make Cuba Great Again. Está en el website cubangreat2020.com y allí pueden tener su precio especial para los seguidores y amigos de Liu con el código LIU2020. LIU2020 es el código de descuento solamente, exclusivamente para los amigos de Liu Santiago. ¡Muchas amigos, mi amor! Make Cuba Great Again. ¡El que pueda, puede! ¡Es así! Señores, tienen que conseguir esta camiseta. Tienes que tenerla, tienes que tenerla. ¡Me encantó! Dime algo. ¿Te gustó? ¡Make Cuba Great Again, mi gente! La tengo en blanco también, me encantó. Hay varios diseños, hay gorras, hay para hombre, hay varios colores. O sea, hay también sudaderas, me encantó, me encantó, me encantó. Tienen que tenerla ya. Pueden ir a cubangreat2020.com y ahí con el código de descuento LIU2020 van a tener un precio especial, mejor que el de todo el mundo. No se lo pueden perder. No se lo pueden perder. A la página web cubangreat2020.com cubangreat2020.com y ahí con el código de descuento LIU2020, pues te llevas el precio mejor del mercado. ¿Qué más te vas a pedir a la vida esta Navidad? Tienes que tener esta camiseta, porque el año 2020 es nuestro año, el año de todos nosotros, el año en el que vamos a lograr el cambio definitivo en Cuba, el cambio de sistema. Únete a la ola de otra ola, uy, a la ola del LIU, a la ola de todos los cubanos que queremos la libertad. El cambio es ya. Besitos. No. No. Dale. Dale. ¡Suscríbete!